Ejercicios que se pueden hacer detrás de la línea de tiro. Soy Daniel, te doy la bienvenida al canal. Hoy con Cande vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a entrenar, espero que te guste, que te diviertas. Te invito a que nos acompañes. Bien, y aquí estamos en Pueblo Edén, municipio de San Carlos, departamento de Maldonado, Uruguay. Estamos recorriendo un poco las zonas agreste de nuestro departamento. Es un frío espantoso, estamos en invierno, 16 de julio, y te vamos a invitar a participar de algunos ejercicios y también de la manipulación correcta de las armas. Así que te espero en pocos minutos más. Buenas, vamos a hablar de las tres reglas básicas para manipular un arma. Lo primero es tratar el arma como si siempre estuviera cargada. Lo segundo es nunca meter el dedo en el gatillo. Y la tercera regla es no mantener el arma donde no quieras disparar. No, porque dije lo último, lo dije mal. No, está bien. Está bien. Vamos a ver, el cargador está vacío. La recámara está vacía. Y dicho esto, no vamos a entrenar. Bueno, mientras disfrutamos de este invierno agradable, porque el regalo que está es frío, sopla mucho viento frío del sur. Y bueno, vamos ahora a pasar un poco a lo que podría ser algo que te puede acompañar, que te puede entretener, que además te va a entrenar muy bien en algún polígono donde no puedas hacer lo que hemos hecho en algunos videos anteriores, que es aprovechar el campo y el establecimiento de House and Seed, de nuestro amigo Michael, que nos presta muy gentilmente para poder hacer algunas demoliciones donde llevamos botellas, estructuras de algunos muebles. Entonces, hay lugares que no puedes hacer eso, pero podemos practicar algo como un doble tap, algo como elegir a qué blanco tirar, entrenar el desenfunde, hacer algo de puntería, algo que nos va a hacer a nosotros disfrutar, entrenar y capacitar. Y espero que te guste, ahora vamos a empezar por un par de ejercicios con doble tap. Bien, y ahora nos hemos puesto a una distancia de unos 5 metros, 5 y poquitos metros, que es una distancia ideal como para entrenar lo que es el tiro a corta distancia, un tiro defensivo. Y vamos a empezar con el doble tap sobre uno de los blancos. Voy a intentar hacerlo sobre el que está a nuestra izquierda y a ver qué pasa. Y el otro. Y si le damos al blanco, mejor. Aquí es como marcamos lo que fue nuestro tiro con calibre 22. Eso es un ejercicio bastante entretenido. Y ahora vamos a hacer un blanco y el otro blanco. En un intento de que nos salga un poco mejor. Bueno, ya probamos un poco sin querer lo que son las fallas. Vamos a hacer ahora un blanco y otro blanco para que sea un poco más ágil, más entretenido, poder elegir. Y vamos a intentar dos tiros a cada uno. Un doble tap a cada blanco. La distancia es la misma. Bueno, ahora vamos a intentar lo que es un doble tap con los dos blancos para hacerlo un poco más ágil. Es otro de los ejercicios que se puede hacer en el polígono y que va a darte cierta habilidad con el arma y llevarte a que puedas acostumbrarte a su uso. Nosotros seguimos entrenando con calibre 22 que es fabulosa para todo lo que nos puede pasar. Y aprovechar un poquito que hay más luz. Así que vamos a intentar ese doble tap. Vamos a intentar ese doble tap. Bueno. Andamos bastante peleado con el blanco. Así que vamos a intentar dominarlo un poquito mejor. y vamos a intentar Ahora, como habíamos dicho un ejercicio que es por colores. Como te dije hicimos ejercicio con candela pero se ha hecho muy largo el video. Se viene una segunda parte con candela que va a estar muy interesante. Te invito a seguirnos en pocos días.